Estamos aquí en la presentación de uno de los actos importantes y de identidad de las fiestas de Puerto Rosario que es el Memorial Ramón Castañeda, no sólo por los 41 años que ya se llevan consolidando en el marco de las fiestas de Puerto Rosario sino todo aquello que se transmite de valores y deportividad a través de la sociedad y a través de la juventud estamos hablando de más de 51 equipos y más de 41 años consolidando que el deporte como central y como base dentro no sólo de las fiestas populares de Puerto Rosario sino también como parte de nuestras actividades y actos culturales del municipio Fiesta y deporte en las 24 horas de baloncesto, como siempre en uno de los eventos que ya pasamos los 40 años dentro de las fiestas del Rosario muy contentos con la participación, a pesar de que incluso intentamos pasar desapercibidos en los que no son aniversarios y tenemos 59 equipos, 32 masculinos, 16 femeninos muy contentos, 16 equipos femeninos que es también récord con lo cual tenemos un playoff completo, un evento festivo que también como siempre el premio de la mejor performance no solamente es baloncesto, recordar a la audiencia que tenemos los bailes, el radio carnavalero, ingenioso, divertido, festivo en la noche del sábado aquí en el oasis, también por supuesto en la parte de promoción un encuentro de niños para fomentar la formación de los niños y niñas, deporte base de 9 a 11 por la mañana invitar a los padres y madres que también si quieren pueden traer a los niños para que aprendan baloncesto y se introduzcan y como siempre en el apartado competitivo pues también, tenemos equipos que vienen de fuera un equipo femenino de Tenerife federado, otro equipo de Madrid que van a subir el nivel y eso siempre es importante para disfrutar también del baloncesto, fiesta y baloncesto, ese es el resumen Supondrán 43 horas de baloncesto ininterrumpidas en el que tomarán parte 59 equipos de distintas categorías y géneros y eso supone una fiesta del deporte del baloncesto como requiere y merece Ramón Castañeda en honor a su memoria y al legado que dejó en muchos chicos y chicas que hoy en día han seguido dejando la estela del baloncesto en Puerto del Rosario un fuerte aventura en definitiva Vamos a tener aquí en el oasis desde el día 26 hasta el día 29 de septiembre y terminaremos el día 29 de septiembre con esa fiesta de la espuma, con esa final y con esos premios agradecer a todos por participar, por estar todos unidos con el deporte en Puerto del Rosario y desearles unas felices fiestas de Puerto del Rosario y que también participen en el resto de eventos de esta fiesta